Implantes dentales Implantes dentales Implantes dentales, un tema de actualidad. Hoy por hoy tenemos recursos que antes no teníamos. La biología y la ciencia se han movido para poder nosotros devolver desde un diente hasta la totalidad de los dientes. Las funciones de los dientes son muy importantes. La afonación, la masticación, la sonrisa. Pero también hay una función que a veces no tenemos en cuenta y es la seguridad psicológica del paciente. Cuando sus implantes dentales se pueden devolver porque sus dientes no se van a caer de su boca. Van a estar firmes. Pero hay que saber que hay que manejar personalidad. Manejar personal con criterio científico, ético y profesional. Donde se soliciten exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos y exámenes tomográficos. Donde se haga un buen diagnóstico, una buena evaluación clínica para hacer un plan de tratamiento que redunde en el éxito del tratamiento. En el éxito del proceso para poder devolver esas sonrisa tantas veces soñadas y de pasiones. Los implantes dentales son una realidad. Pero cuidado, criterio científico, criterio biológico, seriedad, ética y profesionalismo. En el éxito del proceso para poder devolver esas sonrisa.